Música 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 a bailar con la brisa para Santa Marta y a contra con mi morena con su playa y a bolsa de conitos de una y tal que en el tronadero sube y va a la loma las mujeres se divierten y los cantos hicieron tocar y en ese baile y en ese baile y en ese baile y en el mundo y en ese baile 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 Me gusta mirar tus ojos y desarte la boquita Y aquí te cae el piso con tu abrigo ¡Upa! Bolívar, la camarilla, la camarilla, la camarilla Y aquí te cae el piso con tu cuerpo de diosas Me trae la venta y la chiquita ¡Eres deliciosa! ¡Seguro que sí! Con esto que a mí me gusta cuando el piso con tu abrigo Me gusta mirar tus ojos y desarte el piso con tu abrigo ¡Vámonos! 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 Juntito, 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 juntito. De mi cuerpo sale y se mueve el ámbito. Juntito, 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 juntito. De mi cuerpo sale. Juntito, 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 juntito. Abri la puerta, mirarte esa vez, pero no sabía que había resguido. Y no más, y no más, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!